Hay una manera de poder duplicar tus automatas de manera infinita ¿Que como se hace? Hmm, vamos a verlo Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Reimsic La verdad es que es algo que no había pensado en la vida Pero hay una manera de duplicar tus scopos En este caso tus automatas Aunque espero que esto solo sea en el modo de entrenamiento Esperemos que esto no puedas hacerlo, obviamente, en el modo de jugar contra jugadores Porque si no te va a ser una locura Para ello venimos a un vídeo de Jäger Hinsert 2 Vale, es en el modo de entrenamiento, lo he dicho Porque ya sabéis que con los vídeos de Jäger Hinsert 2 Hay que tenerlo mucho ahí, cogerlo con pinzas Pero bueno, en el momento que tú matas a tu otro automata Tú spawneas en otro lugar del mapa ¿Por qué? Porque el juego entiende que has muerto Porque te matas a ti mismo Entonces lo que hace es spawnearte ¿Qué es lo que ocurre? Que después de un ratazo muy grande matando a ti mismo Obviamente tú matas a uno pero el otro se queda de pie ¿Qué ocurre? Que al final siempre hay los mismos spawns Siempre Por eso vamos a ver directamente esto de aquí Qué barbaridad, eh Qué guapo, tío Está guapo, está guapo Tengo que decir que es... Mira esto Y se ha agachado por la cara, tío Qué guapo, eh Lo digo, está bastante guapo este glitch La verdad, de los pocos glitches que merecen la pena Bueno, que merecen la pena no Porque hay unos glitchazos O sea, había unos glitchazos antiguamente Como por ejemplo De tener fama infinita prácticamente Pero bueno, Ubisoft y sus cositas No deja de divertirse a la gente, la verdad Lo de tener la fama infinita era una locura, eh ¿Qué es lo que quiere hacer esta gente exactamente? Ah, para glitchearse dentro ¿Y esto para qué sirve exactamente? Para nada, perfecto Qué grande, ¿no? En fin Tips de Jäggen Sertú No verás mejores Ni peores Son todos iguales Madre mía Están todos africados Mira ese No, sí Apunta tranquilito Guau ¿A usted lo ha encontrado con alguna vez esto en partida? Es que hay uno jugando, eh Ese Guau Y ese está AFK Literalmente Mira, a ver Aquí se han caído ya Pero míralo A ver Diría 100% No, no sé Iba a decir Diría 100% Que tienen algún tipo de Oh, me cago con de los anuncios Tío Gente, apoyen los anuncios Como debe ser La verdad Como debe ser Bueno, apoyen Me refiero Que los veáis Vaya Yo los quito En este caso Lo he quitado Pero para que no lo veáis vosotros Toma Espartaco Galletón Güey Bueno Cuatro kills No está nada mal La verdad Van a ser tú Ojo Se viene ese cuatro Sí ¿Te lo piensas? ¿No te lo piensas? Sí Sí Nah Le ha tardado en pensarlo, eh No está nada mal La verdad No está nada mal La notencia Hostia Va a venir todo el mundo por ahí Y vas a morir, tío No Muévete El primer aviso Paga el internet Paga el internet Increíble Y lo otro detrás Madre mía Esto, esto que es ¿Qué es esto? Menos tres luces Mira esto El tío delante Hay gente un poco mala, eh Pero un poquito Un poquito solo Y esto no es de no jugar y tal De no, es que La gente no puede jugar todo el día No, tío Eso es que tiene los dos luces Mírate Hostias Se viene Pronto, hoy me apetecía un relacionando La verdad No me apetecía estar jugando ni nada Tengo de hecho un gameplay Para editar Pero digo Nah, no No quiero subir de momento ese gameplay Ese para mañana es sábado Hola, buenas tardes ¿Qué tal, amigo? Nah, cuchillo Vale, la está disparando Y se entera Tú, qué barbaridad Nah, y no se enteran Tremendo boostartus, eh Vaya boot Boot Beat Y ese O sea, si no he señalado repeticiones ¿Por qué ese tío lo ha matado? Madre mía Pues hay que ser Hostias Que la ha matado por la falda, eh Toma No lo ha matado, eh Lo ha tirado simplemente al suelo ¿Por qué caen todos al suelo, gente? Es decir, ¿por qué los ha herido todos de primera? Es porque el clip es antiguo Y antiguamente era así Es que no recuerdo, la verdad Es decir, cuando tú picas actualmente con el escudo A no ser que alguien esté muy, muy tocado de vida No lo tiras así herido de uno al suelo Sino que simplemente puedes Toma Mamá Alguna Sino que simplemente eso Lo tiras al suelo Y luego tiene que levantarse Pero sin más Que barbaridad, te digo Mira ese Si queréis enviar jugadas de vuestras partidas Para que nos analice He querido hacerlo hoy Pero últimamente no había ninguna ¿Vale? En los últimos dos meses no había ni una sola partida Así que si queréis enviar alguna Analizando partidas y tal El correo es Mejoresjugadascaramelo.com Igualmente tendréis el correo Bajo la descripción De cada vídeo Que buena He querido hacer y tal Pero nada Solamente hay el tema de los hackers Si es que no me apetece Más hackers Sabes Directos a los cojones de los hackers La verdad Suficiente Por este año de momento O por este mes ¿Qué es esto, tío? A ver, te digo Se ve a jugar Porque para hacer esa línea de disparo Guapa, guapa De hecho, para hacer esa línea de disparo Tienes que tener un conocimiento del juego Que hagas eso Reserva así Por todo el medio de todo Y... No sé, ¿sabes? Oye, que este Spanky El bastante avanzado No, en verdad Es muy básico Que no salgas, chaval Espabila A ver Si la detección no te ha dejado ¿Por qué crees que la cubana te va a dejar? Pregunto En el avión, dale Toma Ahí vuelva Se ha matado hasta el caja Que estaba al lado No, a nivel de la mano, tú Un poco más en la C-Bodyblock Para que el otro lo pase Ah, guau Hmm Curioso ¿Qué? Increíble O sea, esto es algo que pasa bastante La mierda de los cuadros Tío, se caen en... Delante del espejo Y no sube una mierda No ha pasado Y no puedes hacer nada Porque si pegas cuerpo a cuerpo Para romper el cuadro Rompes la mira Te matas tú, tío Hostia A ver Si de primeras ha hecho eso Me dejé para finalizar Es mejor que hubiera acabado así No es verdad No te voy a engañar Por la cara, ¿no? Nah, increíble ¿Estas con solas? Sí, ¿no? Ah, no Ah, pero aquí ya he cambiado Vale, vale No, la misma Era una as, ¿no? Sí Pues te planto, chaval Espabila Yeeh Pero esto, gente Buen fin de semana a todo el mundo Por supuesto Que ya se han perdido Las viejas costumbres La verdad Por cierto Quiero hacer algo Que llevo pensando Unas semanas Meses De hacer Reaccionando A los Clips Vídeos estos De Sitchtale Estas animaciones Tan chulas Que lo he hecho Que Vimos hace Muchísimos años O Sí, descubrimos Hace muchísimos años Y con el paso del tiempo Se volvieron súper virales Y súper guapas y tal Porque el tío Con lo hecho Tuvo un reconocimiento Muy grande Y es normal Pues quiero hacer unos short Y quiero hacer prácticamente Todos los que ha hecho Quiero meterlos en short Con mi ración, ¿sabes? En ese aspecto Están comentando En caso de que pueda comentar algo ¿Sabes? Porque muchos son tan cortos Que duran 10 segundos, ¿sabes? Pero no sé Me apetece hacer Una serie así A nivel de short ¿Sabes? La verdad es que Lo de la música Así no le pega un carajo Parece que vas a la playa Con los amigos Literal, ¿eh? Me vas a la playa Con los amigos Increíble Ojo Baiteado Muy bien Muy bien Uso del baiteo Buen uso del baiteo ¿Eh? Porque Ay, me sacaba Joder, qué rápido De hecho ¿Por qué ha sido Un buen uso del baiteo, gente? Porque Con cabina Contarías Totalmente a Jackal ¿Vale? Por eso Ha esperado Que su ping Estuviera en un lado Ha utilizado habilidades Y ha ido por el contrario Increíble Muy buena, ¿eh? Muy buena Me ha gustado ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes Gracias.